Ya no era hijo de buena mata, sus pies campesinos usaban huarache y a veces arraizandaba. Como le gustaba, fue a los mariachis la plata, no le importaba. Alto y bien dado, fui ancho de espalda, su rostro mal encacheado. Su negra mirada, una higre le daba al vista de la montaña. El camino barrera dejaba mujeres con hijos por donde quieran. Fue eso en los pueblos donde se paseaba, se la tenían sentenciada. El camino barrera dejaba mujeres con hijos por donde quieran. Por una morena murió como un gallo que muere de los zapatos. No. 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 No.